Otro tema, la fundación del expresidente Piñera redacta un informe que da cuenta del mejoramiento de los organismos de gobiernos en emergencias como el terremoto de este martes. Luego de los dichos de la presidenta Bachelet, donde denunció la ausencia de Cirana Cenarica, la ex vocera de gobierno Cecilia Pérez, se sumó a la defensa que realizó previamente el ex ministro Andrés Chadwick. Pérez recalcó que la presidenta debería agradecer el sistema de protección civil que heredó del gobierno de Piñera. Además, la ex ministra indicó que la fundación Avanza Chile preparó un informe que da cuenta del mejoramiento y eficiencia de las instituciones y protocolos hechos durante la administración saliente.